Música Josefina, 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 González de la esquina Josefina, Josefina, Chara, Chara, Vas a gozar Baila, baila, baila Música Bailando la jugadita, bendice el león ola Música Para poder practicar, con pasos de la que van, como los son los demás Música Josefina, 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 de gozales de la esquina Josefina, Josefina, con Chara, Vas a gozar Música 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 Josefina, Josefina, que no salen de a la esquina Josefina, Josefina, que no salen de a la esquina